Bueno y continuamos en el curso de SketchUp básico y ahora vamos a aprender lo que serían los estilos de visualización Bueno, SketchUp por si solo desafortunadamente no trae un motor de render que nos pueda proporcionar lo que es el fotorrealismo pero tiene algunos estilos de visualización bastante interesantes y que pueden generar resultados agradables Ahora si necesitamos fotorrealismo, bueno, más adelante se hará un curso muy enfocado a lo que sería el V-Ray dentro de SketchUp simplemente no lo he incluido en este curso porque sería bastante extenso solamente aprender el uso del V-Ray dentro de SketchUp y se alargaría demasiado este curso y es simplemente básico así que por ahora vamos a trabajar con lo que serían los estilos de visualización Muy bien, aquí tenemos el estilo que es el estilo sencillo bueno, el estilo lo conseguimos también aquí en la bandeja predeterminada aquí activamos estilos y tenemos otro tipo de estilos, por ejemplo ahora este es de boceto tenemos una gran variedad, podemos dar click y noten, no hemos cambiado absolutamente nada de modelo ah bueno, vale decir que estoy trabajando voy a devolverme acá al estilo sencillo vale decir que estoy trabajando con este modelo que lo descargué de Trade Warehouse por acá está ponentes set 3D Modern House 1 vamos a volver a si quieren pueden descargarlo también o pueden trabajar con cualquier otro modelo o algo que ustedes hayan hecho bueno, seguimos con el estilo aquí tenemos diferentes estilos para poder visualizar ahora cuando nos alejamos vuelve al estilo común y corriente solo que en blanco porque tiene que cargar la visualización que genera con acuarela también tenemos vamos a ir a aerógrafo que son un poco más finas las líneas aerógrafo con puntos bolígrafo ramas rotulador rotulador de pizarra tiza con sobre pizarra se ve interesante hay otros por acá conjuntos de colores, por ejemplo bueno, estos no son tantos ya que nuestro modelo contiene materiales tenemos los estilos predeterminados que son la vista alámbrica que son las mismas que tenemos por acá en ver estilo de aristas estilos de caras tenemos carpintería planificación urbanística tenemos línea oculta tenemos el estilo sencillo común y corriente con el que siempre trabajamos sólido con texturas sólido sin texturas solamente colores tenemos rayos x y bueno vamos a volver al estilo tenemos por acá estilos variados acá hay muy buenos estilos por ejemplo este aglomerado con rotulador fino que se ve bastante interesante este cat genérico que parece que estuviéramos dentro de la interfaz de autocad cursiva el fondo azul que también parece que se ve interesante el garabato en masonita que se ve muy bien por cierto vamos a acercarnos por acá si queremos tenemos también lápiz en papel cebolla tenemos nieve pantalla monocromo y tenemos gran variedad este también se ve bastante interesante este viñeta tenemos líneas rectas por ejemplo son simplemente trazos tenemos un modelo fotográfico y en el modelo nos encontramos todos los que hemos utilizado que por cierto han sido bastantes voy a mantenerme con este viñeta y voy a quedarme bueno y como les decía pues desafortunadamente SketchUp no cuenta con un motor para generar imágenes fotorrealistas pero con estos estilos podemos generar imágenes bastante interesantes y no solamente las podemos dejar dentro de el SketchUp también las podemos exportar así que vamos a decirle exportar podemos exportar los modelos en 3D o podemos exportar el gráfico que sería lo que estoy viendo en este momento en dos dimensiones así que voy a darle clic y voy a colocarle cualquier nombre uno por ejemplo puedo darle en opciones y puedo aumentar la capacidad que yo necesite perdón debo quitarle aquí y puedo colocarle dos pixeles que yo quiera y aquí puedo aumentarle la calidad o disminuirle y le doy a aceptar y exportar y si miramos en la carpeta que tengo acá ya lo tenemos como JPG no pesa casi nada 396 kilobytes nada y aquí tenemos nuestra imagen lógicamente no tiene muy buena calidad pero pues ya sabemos como aumentarle la calidad en las opciones simplemente aumentarle el número de pixeles y bueno podemos elegir los estilos que nosotros queramos para la presentación de nuestros proyectos si queremos también podemos hacerlo en un estilo sencillo que es el que el que viene por defecto o el que nosotros queramos utilizar muy bien esto ha sido todo acerca de los estilos en SketchUp